A medida que el entrenamiento de los nadadores de Atlántico se hace más difícil, el valor de su entrenamiento sube porque la piscina olímpica que se diseñó y comenzó por 2.500 millones de pesos, ya va por los 3.700 y aún no termina. Mientras los campeones se quejan por el despilfarro, el gobernador pide más plata para terminar la obra atrasada. ¿Qué tal esto? Esto es lo que hasta hoy se puede registrar en video de la remodelada piscina olímpica de Barranquilla, su moderna fachada. No hay orden para entrar, ni para hacer grabaciones ni nada. La razón todavía no está terminada a pesar de que esta placa al lado de la puerta indica que antes de que finalizara la gestión del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, el escenario fue inaugurado. El distrito también ha manifestado la intención, el doctor Herrera, de asumir la piscina olímpica para que tenga una mejor utilización como quiera que ellos tienen recursos muy importantes. Por eso los deportistas y sus entrenadores tienen que tomar este camino que la Cámara de Noticias 1 también recorrió. Desplazarse desde Barranquilla hasta la sede de la Universidad del Atlántico en Puerto Colombia, cerca de 40 minutos, pero ese no es el único problema. Se aumentaron los costos a las personas para el transporte, se disminuyó la natación, sobre todo en la escuela. En la escuela no hay escuela de la Liga de Natación del Atlántico. A los deportistas los costos se les duplicaron y para eso, como siempre, el apoyo de la familia es fundamental. El de los entes deportivos no aparece. Normalmente son 6 mil pesos diarios, mientras que ahora estamos en unos 12 mil, casi el doble, ya porque tenemos que gastar más transporte. Tenemos que, aparte de nuestros estudios, trasladarnos más allá de lo normal, más lejos de nuestra casa y un poco más incómodo para nosotros también a la hora de salirnos de entrenamiento mucho más agotado, más lejos. Pero el tema no solo es económico, lo deportivo, que es lo más importante, también se ve afectado. Es lo que muchos hemos estado esperando desde el año pasado, que supuestamente se iba a hacer la entrega y hoy en día aún la seguimos esperando. La fecha de entrega de la piscina hace tiempo expiró y el entrenador de los nadadores del Atlántico no sabe cuándo llegará el momento de poder estrenar el escenario. Se pensó que se iba a entregar, como habían dicho inicialmente, la piscina el 15 de noviembre, después hablaron del 25 de enero, ya realmente no sé cuál es la situación, el por qué no se ha entregado, creo que son cuestiones jurídicas. Para los deportistas, tener una nueva sede es muy importante, pero hasta hoy se quedaron con las ganas de nadar en aguas nuevas. Intento hacer lo mejor posible acá, pero digamos que esa era como nuestra mayor motivación, entrenar en un nuevo escenario, el que tanto se ha esperado y bueno, todavía no se ha podido hacer. El gobernador José Antonio Seguebre espera que pronto el escenario pueda ser terminado para beneficio de los deportistas. Esas obras están culminadas en un 90%, falta un 10% y unas obras adicionales que pueden estar en el orden de los 200, 250 millones de pesos. El consorcio Caribbean fue el encargado de la obra que en teoría debería costar 2.500 millones de pesos y que al final se construyó a cambio de 3.700. A pesar de esto, los deportistas siguen entrenando en Puerto Colombia y no en Barranquilla. A los hechos pechos, como dicen, realmente ya estamos más cerca que cuando empezamos y yo creo que no pasará mucho tiempo y ya nos entregarán a la piscina olímpica como debe ser. Si están más cerca, pero más caros que al principio, ¿cómo suele pasar con los contratistas de este tipo de obras?